¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Me da más miedo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo vais en bot? ¡Jajaja! 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 ¿Cómo vais en bot? ¡Jajaja! Estás tirando, pero vamos. Bueno. Está aquí, tío. Vale. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hasta la próxima! Un asunto ha sido slain. ¡Tres, dos, tres, cuatro! Es imposible el héroe. Es imposible el héroe. Bueno, mejor de lo que esperaba eso. Realmente me fastidia que vaya a ganar este tío gracias a nosotros. No sé. Titi. Y... Titi. Va 3-0, tío. Guau. No me lo esperaba. Guau. 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 Vaya hombre, este está jugando ultra safe tío, nada bueno estará. No te importe ir pa'lante tío. Vale. Vale. No le ha dado ni caso, es malísima. Vale. 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 Tengo 2000 de oro y ahora voy a tener mucho más, así que, muy bien. Vámonos, 2600 tengo ahora mismo. Hey Adanger, ¿cómo estás tío? Bienvenido. ¿Qué tal va todo? Se ha bajado a Cali, por favor. ¿Han tirado las dobles? In vain, take a like, take a like, in the game. Vamos allá. Mmmmm. Ah tío, otra vez. No lo entiendo macho. ¿Qué te pasa? Pues es, estamos haciendo el dragón, teníamos más oportunidades de hacer más cosas y a Cali se ha quedado en la línea. Una vez. Estoy en top. Un, dos, tres, cuatro. Carto, tienes que intentar aprecarlo un poco más, para al menos disuadir tío. No, no puedes Carto. Esa es para disuadir, ¿sabes? No hace falta que los mates tío, pero disuadir por lo menos. Un, dos, cuatro. siem, dos, seis, 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 diez. Mm. Esa es. Un, dos, cuatro. a ver que le puedo matar a ver no hagan experiencia nunca ¿de qué? no hagan experiencia nunca madre mía, ¿qué está pasando ahí? ven tirando al medio, compañeros vente para acá, anda ¿cómo no vas a poder hacer mucho? mías tonterías claro, desde luego, si no vienes sí que no puedes hacer mucho, pero si vienes puedes ayudar a tu equipo me está zoneando, me está zoneando me está zoneando, no puedo me quedaba todo del sitio, o sea no no, 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 no él ya no va muy peleando no, la peli os va peleando y la luz también ¿y yo no quiero pusear? pues nada, que puse un golpe a la torre y ya está no, 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 no yo puedo con él se ha quedado a uno de vida y no ha muerto le he quitado muchísimo lo vi, lo vi, lo que se puso hay que tener cuidado con el maestro hay que tener cuidado con el maestro allí y el barón sinceramente me gustaría hacer y ya puedo no, 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 no ¿Qué hacéis? ¿Por qué os paráis a romper un guard, tío? Lo estaba poniendo a romper yo. Pero que estaban ahí. ¿No los habéis visto? Sí, sí. ¿Y por qué no habéis ido a por ellos? No, pero iba yo solo. No, estaba yendo de por detrás. A ver, me paro porque os habéis parado a romper un guard. Si no, habría ido. Y ahora os peleáis, hombre. No, se han peleado. Yo no quería. Madre mía, tío. Ahí los hechos. Ya me le empieza a trolear. Tú le sigues. ¡Hola! Que, ostras, he tirado la W para la E para la que no era. Que no sé por qué estás ahí. Había una Z, le he pegado la Q. Sabía que le podía... Ya, pero la este. Podría escapar bien. Tenía salida. Pero... Pero, o sea, vale, tienen salida, pero ¿de qué sirve? Lo he visto claro. No les he gustado que lo vi. Esas son las cosas macro que decías antes. Lo que tienes que ver es que, aunque me pueda parecer bueno ir a estar ahí, no hay ningún objetivo. Con lo cual, aunque le mates, no vas a conseguir nada. Entonces, esas decisiones... Siempre tienes que estar mirando en objetivos, ¿vale? Es decir, oye, ¿cuál es el siguiente objetivo? En este caso, ahora mismo, el siguiente objetivo sería el dragón dentro de un minuto y medio. Con lo cual, hay que actuar de acuerdo con eso. O sea, por ejemplo, lo que está haciendo Camille de ir por mitad de la jungla... Una mierda. Ahora tienen que venir a pararme a mí. Entonces, si no vienen... Eso es. Van a venir a por mí. Y ahora tenéis que poseer vosotros. Van allí como un loco a por mí. Y ahora tenéis el dragón casi gratis. Venga, vamos. Yo estoy jugando unas normalitas con amigos. Intentando que no me troleen demasiado. Los... Randoms que nos tocan. Ahí no peleéis, ¿vale? Simplemente esperaremos atrás. Yo estoy echándonos para atrás. Ah, pues. Ah, ya está. Venga, lo hacemos y ya está. Muy gratis. A ver. Ah, Cali, te acabas de tirar un flash. Madre mía. Nos matará a los tres ese, ¿no? Ha ido por mí más blandito y ya está. Ahora van. Vamos a ir a ser mala mía. Te podías haber echado el exhaust antes. Y... Y no he conseguido el kickar de encima. También es que yo... Yo no juego nunca con Igalen. Simplemente la he cogido por... Entretenerme la he cogido dos o tres veces. Me gusta mucho el personaje. Pero no lo sé manejar. Así que... Ah, bueno, el personaje. No, este macho también. Porque es algo divertido, ya te digo. O sea, que todo el mundo trolea y bueno, pues por lo menos también trolea yo. Doe. No, no. No, no, no. buen no me puede parar entonces tenéis que aprovechar para sacar cosas ahí o para moriros todos a la vez otra opción también me vale no puedo ayudar ahí más vete y ya está vete y ya está me fastidia que vaya a ganar este tío te digo la verdad después de haber troleado como ha troleado en las anteriores partidas bueno para los que estáis viendo el vídeo de youtube es que me ha tocado contraer en las anteriores partidas primero con él en el equipo y se ha hecho un 0-9 y luego contra él y también ha trogado al otro equipo no te pongas cerca mío ¿vale? para evitar que para que si te tira una habilidad a ti no me dé a mí mucha gente ahí va ahí va Se han puesto a pegarle al eje creo, al Nashor. ¿Al Nashor? No deberían. No es buen call, ¿no? ¿Podéis pegar a Maestro allí? Antes de que se lo haga. Vale. Está bien. No era buen call. Mmmmm. Ahhhh. Esta build ahora ya tira sola. Tengo que darle botón derecho en su nexo y... ¡Ey, ey! Aquí había alguien. Vale, voy Drake. Acá le podía haber funcionado. Madre mía. Poder, bueno. ¡En lugar? No hay otro una de esas cosas. ¡Vadrá un! ¡Ey, jun! ¡Vadá un! ¡Vadá un! ¡Vadá un! ¡Vadá un! ¡Vadá un! ¿Podría hacerlo matar? No lo sé. Es que tiene ward y no quería yo arriesgarme. No merece la pena, además. Voy a pillar esto. Y cambiamos el trinket. La poti. A la full wheel. Allá vamos, chicos. Paro. La hidra. Lo noté en el vídeo que edité. Demasiado PS item con Timo. Está muy bien, sí. Está muy bien. ¿Te escapas? Ahí va. Ahí va. Ah, es que explota cuando vuelve. No, 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 no. Estoy volando. Ese Aphelios no puede hacer nada contra mí. Ah, es que tampoco quiero alargar mucho más esta partida. Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. Ahora soy una bestia ahora mismo. No, no, no. 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 ¡Gracias!